En Marlon Hitler somos 100% Salsa Somos 100% Salsa Estoy haciendo la mejor salsa del mundo Salsa Mix Ven amigo, tenemos que hablar Y perdona, sé que esto te dolerá Lo he ocultado tanto tiempo Lo he callado tantas veces Pero hoy no puedo más Mi mundo es de ella Mientras en tu universo Ella es solo una estrella Ella es parte de mi vida Mientras en la tuya Ella es solo la rutina, un café Una noche de pasión No amigo, no pido perdón Ni propongo que brindemos por tu amor Son cosas del destino De encontrarme en su camino Y ella es el de mí Y ella es el de mí Su gran amor Mi mundo es de ella Mientras en tu universo Mientras en tu universo Ella es solo una estrella Ella es parte de mi vida Mientras en tu universo Mientras en tu universo Ella es solo una estrella Ella es solo una estrella Ella es parte de mi vida Mientras en tu universo Mientras en tu universo Mientras en tu universo Ella es solo una rutina, un café La noche de pasión Mi mundo es de ella Mi mundo Ven a mí Ven a mí, no tenemos que amar Así que esto te dolerá Mi mundo es de ella Mi mundo Y no puedo más Y no puedo más Lo he ocultado tanto tiempo Mi mundo es de ella Mi mundo Encontrarme en su camino Y ella es el de mí Su gran amor Mi mundo es de ella Mi mundo Ella es solo una rutina Una noche de pasión Mi mundo es de ella Mi mundo Oye mi amigo No te pido perdón Son cosas del destino Mi mundo Mi mundo es de ella Mi mundo Para ti Es para ti Es para ti Todito mi amor Mi mundo Mi mundo es de ella Mi mundo Tú eres todo en mi vida Pero sin ti No sé qué hacer Tu mundo Y el mío Que buena salsa, brogueres Sin tu cariño Y sin tus besos Reina de mi amor Y de todo mi universo Sin tu cariño Y sin tus besos Me moriría en saber Que tienes sueño Sin tu cariño Y sin tus besos Pensar que eres la estrella Que vives en mis sueños Sin tu cariño Y sin tus besos Y sin tus días con él Sigue en el arco Sin tu cariño Y sin tus besos Decídete Si tienes No Estoy haciendo la mejor salsa del mundo Perdona Perdona Me equivoqué Y te di mi amor primero Perdóname Soy así Yo prefiero ser sincero Perdona si no inventé Cosas que no pasaría A lo que tú das valor Es mentira Es fantasía Abrazame con locura Y siente lo que se siente Cuando el amor es sincero No miente No miente Olvídate del pasado De lo que diga la gente Y piensa que en esta vida Se lucha y se vence Pero quiero Quiero ser tu amor Porque quiero Quiero darte amor Pero quiero Quiero ser tu amor Perdona Perdona me equivoqué Y te di mi amor primero Perdóname Soy así Yo prefiero ser sincero Perdona si no inventé Cosas que no pasaría A lo que tú das valor Es mentira Es fantasía Abrázame con locura Y siente lo que se siente Cuando el amor es sincero No miente No miente Olvídate del pasado De lo que diga la gente Y piensa que en esta vida Se lucha y se vence Pero quiero Quiero ser tu amor Porque quiero 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 darte amor Pero quiero Quiero ser tu amor Oh 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 Quiero, quiero, quiero que seas feliz conmigo, pero quiero, un beso más, un amanecer, un algo que me haga brincar de placer, una dosis más, un chance, para volverte a querer, pero quiero, quiero, quiero ser tu amor. Dime mi amor, dime por qué. Pero quiero, 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 repetirte lo mismo de nuevo, de una vez, hoy volver, a rendirme de nuevo a tus pies, de una vez y por siempre, quiero, quedarme contigo hasta el fin, demuéstrame, acláname, porque el amor nunca viene. Pero quiero, quiero, quiere, quédate el papá, quédate lo que diga la gente, pero quiero, y piensa que en esta vida, se lucha y se vence. El Marlon Hitler Somos 100% Salsa Somos 100% Salsa 100% Salsa Yo tenía mi vida llena Había dicha en cualquier rincón Siempre estaba mi alma abierta Por si ella pedía amor Yo tenía mis manos llenas Y vacías me las dejo Que la busquen por donde sea Y me de lo que se llevó La tenedla ya Que es una ladrona de tenedla ya De tenedla ya Que es una ladrona de tenedla Que me ha robado el sueño de mis ojos Y me ha dejado noches que no acaban Que se ha llevado de mi vida todo Por no dejar no me ha dejado nada Que se ha robado el sueño de mis ojos Y me ha dejado noches que no acaban Que se ha llevado de mi vida todo Por no dejar no me ha dejado nada De tenedla ya Que es una ladrona de tenedla ya Yo tenía mis manos llenas Y vacías me las dejo Que la busquen por donde sea Y me de lo que se llevó De tenedla ya Que es una ladrona de tenedla ya De tenedla ya Que es una ladrona de tenedla Que es una ladrona de tenedla ya Mientras más tiempo pasa Más la recuerdo De tenedla ya No, 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 no No me pregunten por ella Por ella, por ella De tenedla ya De tenedla Te amo más que ayer Y me hace falta chiquita De tenedla ya Yo no sé qué me pasó Que usted de mí abusó Salsa Ruiz Salsa Ruiz Muy de chiquita Desde tenedla Solo, solo contigo Yo soy feliz De tenedla Ni te tengo Ni te olvido Estoy enloquecido De tenedla Que buena salsa Que buena salsa De tenedla ya De tenedla ya De tenedla ya De tenedla Las manos llenas, vacías Me las dejó ¿Por qué? No me llenas, vacías Ni te olviden De tenedla ya De tenedla ya De tenedla ya Música Se cansó de esperarlo y se durmió al filo de las tres Venía frente a ella aquel sillón vacío era probablemente La primera vez se fue apagando el fuego en un silencio nuevo El sol besó su frente y despertó ¿Quién le habría robado su corazón? ¿Quién le habría mimado? ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? ¿Quién le habrá preparado hoy el café? ¿Quién le habrá despertado? ¿Quién habrá acariciado su espalda? ¿Quién le habrá amado? La mañana empezó y en el reloj eran casi las diez Ella escuchó sus pasos subiendo la escalera y se vistió de orgullo Para no llorar, él se acostó en el lecho Y la miró a los ojos, acarició sus manos, la conquistó ¿Quién le habría robado su corazón? ¿Quién le habría mimado? ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? ¿Quién le habrá preparado hoy el café? ¿Quién le habrá despertado? ¿Quién habrá acariciado su espalda? ¿Quién le habrá amado? Él estará robando el amor de su vida Se durmió allá en el sillón y el reloj marcó las tres ¿Quién le estará ofreciendo el amor de su vida? Soñando con el amor y él se apareció a las diez Él estará robando el amor de su vida ¿Quién le cuidará su sueño? ¿Quién le endulzará su vida? ¿Quién le estará ofreciendo el amor de su vida? Robando sus madrugadas ¿Quién le estará robando el amor de su vida? Te quiero tanto ¡Qué buena salsa, brunes! Que no es posible Mi amor, amor Y ahora que vayas Mi amor, amor Y que me digas Que lo nuestro terminó Si tú te vas No pasarán las horas Ya no saldrá la luna Si tú me dejas solo Si tú te vas Si apagara mi llama Me matara el silencio No habrá nada de nada Y ahora no huyas Acércate Di qué ha pasado Dame un porqué Te quiero tanto Mi amor, amor No tengas miedo No tengas miedo Que no te vuelvo rencor Si tú te vas No pasarán las horas Ya no saldrá la luna Si tú me dejas solo Si tú te vas Si apagara mi llama Me matara el silencio No habrá nada de nada Si tú te vas Si tú te vas, mi amor Si apagara mi llama Me moriré de dolor Si tú te vas, mi amor ¿Cómo es posible que digas Que lo nuestro terminó? Si tú te vas, mi amor Si tú te vas Solo, solito me quedaré Si tú te vas, mi amor A nadie más yo querré A nadie más amaré Si tú te vas, mi amor Cerrarle las puertas al amor Y nunca más le abriré Ay, no te vayas, mi nena No te vayas Me quedaré muy solo Sin tu presencia en la cama No te vayas De tristeza lloraré Ya no habrá nada de nada No te vayas Yo seguiré con mi llanto Pues mi pena no se acaba No te vayas Mami, no te vayas No, no te me vayas Quédate No te vayas No te vayas No te vayas En Marlon Hitler Somos 100% salsa Somos 100% salsa 100% salsa No te vayas